Hoy, 28 de octubre de 2024, publicamos Cerdo Vegetal Sintético y también Lidar, nuevos sitios mayas. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.